Siguiente mapa Bamber Climbers Vamos allá 100 mapas en discos apuntados ya, ¿sabes? No sé cómo coño voy a jugar todos estos mapas, tío ¿Qué es esto? ¿What? ¿Es esto? Eh... A ver, what? No sé qué es esto, pero me está poniendo nervioso Me cago en todo, eh ¿Quién ha hecho este mapa para banearle? Vale, bien Dios mío, qué asco de mapa, eh Es como mi peor pesadilla, tío Dios Qué puto agobio de mapa, tío Me cago en mi vida, eh Dios mío Vale Tío, ¿por qué no puedo subir al de arriba, tío? Vale, ahí No sube, eh ¿Pero por qué no me impulsa para arriba, el último? ¡Ole! ¡Pero, pero, pero! ¿Qué es esto? A ver, la parte buena es que al menos No te puedes caer, ¿no? Realmente O sea, puedes irte para atrás ¡Ole, ole! ¡Corre! ¡Ole! ¿Pero qué es esto? ¿Qué fue para darse esta, tío? O sea, la gente está loca, tú Eh... ¿Qué tengo que agarrar? Sí Vale, he llegado al checkpoint Perfecto Perfecto Y ya Los... Esperate, un segundo ¿Los ventiladores? ¿Es la forma que se le ha pasado el creador del mapa? ¿Por qué de la otra forma no ha podido, tío? Ah, no Pues sí, no se empanada, ¿no? ¿Los ventiladores? Pues sí, no sé ¿Os imagináis que ha hecho todo esto? A ver No, no se llega ahí, creo Desde el ventilador No, no entiendo Voy a ver si me lo paso a la primera esto Vale, aquí ya Aquí ya ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah! ¡Dios! Se me acaba de ocurrir una idea para un mapa, tío Con esto, qué guapo, la verdad Os voy a hacer lo mismo a vosotros, ya veréis Nada, o sea, odio este mapa Este mapa es una mierda ¡Bro! ¡Dios! Sí, bueno Sí, bueno Sí, bueno Sí, bueno Sí, bueno ¿Dónde está la meta? ¿Pero qué le falta a este mapa? ¿Qué es esto? Sí, bueno ¡Ah! ¡No! 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 Pero si no rebota A ver, tengo que ir saltando yo Vale Tengo el truco ya, he pillado esto No, 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 no Me parece más fácil lo de después que estos, tío Los pequeños estos, de mierda Es horrible Es que están demasiado juntos estos No, no Sí, sí, sí No, no, no No, no Me agarro a la, me voy a chuparlo Vale, ya está, vamos para arriba Ahora, ahora voy con tiempo Ahora voy bien Voy flying, voy flying, voy flying Ya está, ya está Ya está, ya lo tenemos, chan Ya está Pisi, pisi Ya está, mira, ya está Me he pasado esto a la primera antes, eh Me lo he pasado esto a la primera, creo O a la segunda, no lo sé Soy buenísimo, chan Ah, que no hay, no hay checkpoint aquí Sí, bueno Vamos Let's go Yo Qué asco de mapa O sea, no es difícil el mapa O sea, una vez le pides el truco No es difícil Pero el primer intento te quieres Eh, no sé, tío Me quiero cortar el pido, la verdad Vale ¿Qué es esto? Verás Pero, 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 pero Vale En plan, no, no sé Perfecto Creo que esto que es Pues si no se llega Claro, es un escape room Hay que hacer otra cosa, ¿no? Supongo O No entiendo Lo que es que no se llega ni fumando Según un porro enorme, tío Que dice A lo mejor no es por aquí Tío He bugueado el mapa Que creador del mapa Lo he bugueado o algo Y no es por aquí O es por aquí ¿Me lo puedes confirmar? ¡Eh! ¿Y esto? Ah, coño No lo veía Vale Oye, está guapo, tío No esperaba que fuese un escape room Tan literalmente Vale Yo ahora de aquí sí que puedo llegar a A ver Esto es Vale Aquí Vale, guay Qué guapo Vale, ahora aquí Me puedo tirar Y llegar ahí, ¿no? Ah, pues no O sí Sí, sí, ¿no? Sí Esto es trolo ¿Qué coño es esto, tío? ¿Qué coño es esto, tío? Tiene que haber, supongo Una que sea la buena, ¿no? Supongo Tiene sentido A ver ¿Y se hago así? No creo que sea así, ¿no? Yo creo que no es así Pero se puede Pero me puedo agarrar ahí Realmente No se me ha agarrado el personaje, tío Ahí está Listo Y ahora Tenemos que ir Por aquel carril de allá Pillamos el checkpoint Vale Vale Y ahora Eh Y ahora Hay que ir por aquí Y Por aquí Sí ¡Vamos! Y me lo he pasado a la primera Ojo, ¿eh? A ver, me ha gustado mucho La verdad Está guapísimo O sea, me ha encantado la idea La verdad De skip Mola Ok Ojo, ¿eh? Tiene buena pinta, a ver Hostia, cuidado que Tiene buena pinta, la verdad Vale, llegamos por aquí Saltamos Vale Aquí le falta algo Yo creo Otra rueda más, quizá No sé si es que el mapa Tiene el máximo de De objetos puestos Pero Ahí, al principio Una rueda más no estaría mal Para llenar un poco eso Esto por aquí Vale Esto por aquí Esto por aquí Perfecto Caemos Mapa tranquilo Para toda la familia Pero cargadito de cosas El mapa Hashtag El mapa No, a ver Está guapo A ver, aquí por ejemplo Yo le recortaría Yo le recortaría Un poco de aquí Hay un campo de fútbol Vacivo aquí No sé Vale, a ver Vale Esto por aquí Perfecto Ahora esto Impulsa para allá A ver La duración del mapa Es largo Está guapo Está bien Me gusta esto De rampa Con puertas Me gusta la combinación La verdad Me mola Me gusta bastante Incluso Aunque también te digo Este obstáculo Bro Si nos ponemos A analizarlo Detenidamente Literalmente Las puertas dan igual O sea, puedes hacer esto ¿Sabes? O sea Eso también es un dato Que te lo doy Te lo regalo Vale Estoy por ahí Soy analítico De mapas Ahora Voy analizando mapas Vale A ver Está guapo O sea La idea está bien Pero le añadiría No sé si tiene más hueco Para poner cosas Pero yo le metería Alguna cosilla Por ahí Donde están los huecos vacíos Y que no se metan vacíos Algunas zonas ¿Sabes?